Cristina, acampando aquí en Tribunales, ¿qué es lo que se está pidiendo? Hola, sí, buen día. Sí, lo que se está pidiendo acá el acampamiento es por la pronta detención y puesta a disposición del doble homicida de mi hija y mi nietita de cuatro años, de mi hija Laura y mi nietita mía. El doble homicida está prófugo desde hace dos meses de la Comisaría 13, que estaba a cargo el comisario Gabriel Valle y lo hago responsable de la fuga, de, ya les digo, de hace dos meses, bueno, hace 20 días los familiares lo ubicamos por datos que nos dieron preciso de dónde estaba el doble homicida, llegamos a los 15 minutos, llamamos al 911 10 veces que están registradas todas las llamadas y bueno, la policía tardó una hora cuarenta en llegar y la policía de investigación a las dos horas, o sea, y se les escapó. O sea que a partir de eso, nada, sigue prófugo y sigo sin tener respuesta, ¿no? Recordemos que fue un crimen macabro, de la forma que fue, todo el vecindario pidiendo justicia y todavía no hay novedad. Exacto, sí, fue de una forma atroz, las mató, entró a robar y las mató a martillazos a las dos. Bueno, a partir de ese momento yo jamás bajé los brazos, soy una de las mamás que fue a la casa de la intendenta pidiéndose justicia y seguridad para todos, fui a la casa del gobernador que jamás me atendió, habiendo muchos escritos en pedido de reunión, jamás nos atendió y bueno, llegué a todas las máximas autoridades, en el Ministerio de Justicia estuve con Lucrecia Aranda reunida dos veces, bueno, con el Secretario de Seguridad Comunitaria La Fatigue, con Oliva, con toda la máxima fuerza del Estado Provincial y hasta ahora ninguna respuesta. Y llegué también a buscarlo al mismísimo Berni en uno de sus recorridos por Villa Banana, me acerqué a él, que ahí está la foto donde él me está prometiendo encontrarlo, donde lo grabaron varios medios, incluyendo la BBC de Londres, y bueno, tengo la promesa de Berni y nada, hasta ahora ninguna respuesta. Yo quiero decirle nada, que hablarlo directamente a Berni si me está viendo, si me está escuchando realmente, señor Sergio Berni, señor Secretario de Seguridad de la Nación, usted, yo lo ubiqué en Villa Banana y usted me prometió, acá estoy, soy una mamá totalmente destrozada y que lo único que quiere es seguridad para todos y justicia por sus dos muertos, que es mi hija y mi nietita.